En esta oportunidad, junto con un grupo de colegas ingenieros estructurales, geotécnicos y sismólogos, hemos conformado un grupo para elaborar una norma de amenaza sísmica que tiene como objetivo normar y restringir la forma de hacer estudios de amenaza sísmica en Chile. Estos estudios son necesarios para grandes proyectos y también para sitios en los que las normativas actuales no prescriben una demanda sísmica, o sea, cómo se va a mover el terreno durante un terremoto.